Ese tiempo de brillante luz bajo la piel Me desboca y no me puedo reconocer Y yo y mis sombras al anochecer Di la llave para abrir las puertas de tu ser Estoy lleno de miserias y de dispacer Y vos y tus cosas me hacen tanto bien Quizás ya era la hora de aventurarme en tu boca Pero el sol se apareció y su luz me acobardó Me desborda como entrelazábamos los dos Sige un puerto o tan solo un puente para vos Perdón, me sobran la intriga y el temor Ya ves, todo me ahoga Estoy hecho de sombras Quizás ya era la hora De aventurarme en tu boca Pero el sol se apareció Y su luz me acobardó Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh